El Grupo C de las Mayores nos lleva a continuación al mundo del flamenco con unas alegrías de Camarón. Comenzando ellas este año su andadura en este palo. Un fuerte aplauso para el Grupo C. Comenzando ellas este año su andadura en este palo. Un fuerte aplauso para el Grupo C de las Mayores nos lleva a continuación al mundo del flamenco con unas alegrías de Camarón. Perdí el camino prima, perdí el camino mal que con la adversidad no lloré el morino mal. Un fuerte aplauso para el Grupo C de las Mayores nos lleva a continuación al mundo del flamenco. Un fuerte aplauso para el Grupo C de las Mayores nos lleva a continuación al mundo del flamenco. Un fuerte aplauso para el Grupo C de las Mayores nos lleva a continuación al mundo del flamenco. Un fuerte aplauso para el Grupo C de las Mayores nos lleva a continuación al mundo del flamenco. Un fuerte aplauso para el Grupo C de las Mayores nos lleva a continuación al mundo del flamenco. Un fuerte aplauso para el Grupo C de las Mayores nos lleva a continuación al mundo del flamenco.